Hola SpieCuber, este es un video muy especial ya que es un cubo muy esperado por los cuberos así que vamos a revisarlo Ok, a continuación vamos a abrirlo para ver el contenido de la caja Bien, esta caja se abre igual que un Gantre 56X esto es una tapa así que vamos a ver vamos a ver el contenido del Gantre 56Y nos viene el producto, el cubo este es su cargador su manual también nos viene todo Full Friedrich la tarjeta de originalidad del Gantre 56Y y otros manuales vamos a revisar este nuevo manual acá está toda la información que tienen que saber para poder manejar con eficiencia el Gantre 56Y y con cuidado también esta es la parte en chino y esta es la parte en inglés vamos a revisar los accesorios nos viene la nueva bolsa de Gantre 56Y que es la bolsa negra ahí la pueden apreciar es un material más como ya no tan áspero como el de los anteriores Gantre 56Y que era un poco más pequeño también también tenemos el cable para poder cargarlo este es un cable universal y también tenemos un par de resortes yo supongo que son velocidades para poder mejorar el giro del cubo o también para que gire un poquito más lento un equivalente a la GES ahora sí vamos a abrir el producto y vamos a descargarnos la aplicación del celular y bien SpeakUber acá ya tenemos el Gantre 56 cargado se recomienda que lo carguen antes de usarlo eso es lo que recomienda en el manual de Gantre vamos por la textura la textura es mate es parecida a la del Gantre 251 es muy similar probablemente Gantre saque ahora sus cubos así no estoy seguro pero este cubo es muy similar al 251 acá tenemos la aplicación ya me la instalé la aplicación se llama Cube Station lo pueden descargar en Play Store y en App Store me parece entonces para sincronizar su cubo lo único que tienen que hacer es bueno esta es la interfaz principal lo único que tienen que hacer es hacerle click aquí donde dice Gantre en caso de que no lo hayan conectado va a aparecer acá Not Connected le dan click ahí y va a aparecer el cubo yo como lo tengo sincronizado ya va a aparecer sin color no va a estar pintado algo así algo así cuando yo sincronizo mi cubo aparece con colores entonces ya saben vamos a intentar bueno tenemos que sacudir 5 veces el cubo para que pueda sincronizarse entonces una vez que ya está sincronizado vamos a ver de que trata esta aplicación acá como se puedan dar cuenta vemos la aplicación está en inglés podemos ver las estadísticas los amigos que tenemos agregados y las opciones vamos a ver cada una de ellas a ver que contiene vamos a ver primero las opciones acá está mi perfil yo podría poner acá mi foto mi username el correo electrónico mi número de teléfono y también cambiar mi contraseña estas son las opciones de mi cuenta también podemos ver mi dispositivo justamente lo que les estaba diciendo también tenemos las opciones generales cambiar el el aspecto del cubo ahí lo vamos a ver seguramente ve yo lo puse en fondo negro así que si yo voy de nuevo acá a cambiar aspecto del cubo vemos sticker quiere decir que lo podemos poner con stickers es decir en base negra vamos a ver de que trata la opción hollow y vemos que curioso solo se ven los stickers y la base es transparente bueno como a ustedes más les guste podemos tenerlo así que yo lo voy a dejar en stickerless tal como está el cubo en estos momentos también podemos ver la privacidad las opciones el lenguaje tenemos dos opciones chino e inglés bueno después vamos a ver que quiere decir esta opción pero ya no me lleva a ningún lado y acerca de la aplicación para que está hecho acá supongo que puedes comunicarte con guncube para el soporte técnico ¿no? ahora si vamos a revisar bueno la sección de amigos seguramente no tengo nada agregado todavía pero mientras ustedes vayan practicando y cubriando con otras personas en el mundo van a poder hacer más amigos y acá va a ser su lista un poco más grande yo no tengo ningún amigo porque recién me he instalado la aplicación todavía no he hecho ningún tiempo así que todo eso está vacío vamos a ir al al interfaz principal acá tenemos dos opciones una que dice esto es para entrenar personalmente es decir, ustedes solos y esta es para practicar con otras personas online batalla se le dice gan batalla le dice gan entonces vamos a ver acá también están las estadísticas ¿no? vemos acá esto depende como ustedes ganen o pierdan en el modo batalla ¿no? pero vamos a ver primero el personal training acá tenemos dos opciones escramblarlo por algoritmo es decir, como normalmente estamos acostumbrados a escramblarlo en un cronómetro normal o también poder escramblarlo el famoso hand scramble que quiere decir escramblarlo manualmente vamos a escramblarlo con algoritmo ¿sí? vamos a tener que posicionarlo de acuerdo a lo que nos dicen las indicaciones en los colores tenemos que tener el verde al frente y el rojo a la derecha y el blanco arriba ahí ya lo tenemos ¿sí? podemos mover el cubo de acuerdo a como nosotros queremos tenerlo yo lo tengo ya mirándome el verde y el blanco hacia arriba como normalmente se escramblea en las competencias oficiales ahora le damos en finished calibrating start now y ahí nos va a botar el scramble bueno, si yo lo doy en scramble seguramente me va a botar el scramble por favor si ahora me da un tiempo entonces yo tengo 56 segundos para o sea un minuto para poder comenzar mi armada acá tenemos las indicaciones uf2 u2 vamos a seguirlas f2 u2 d l b' d' l u2 l' u f2 b2 l2 y así seguimos hasta terminar el scramble sí ahí ya lo tenemos como ustedes ya sabrán esto tiene giroscopio así que es algo muy interesante bueno en la inspección aquí bueno, si nos toma como 30 segundos de escramblear tenemos otros 30 segundos para inspeccionar de acuerdo a cuánto tiempo se demoren ustedes en escramblearlo en mezclarlo entonces aquí nos quedan 6 segundos pero podemos empezar antes yo no inspeccionaba nada así que comienzo bien ahora vamos a intentar hacerlo pero vamos a escramblearlo otra vez bueno, tenemos que tener el blanco arriba y el verde al frente vamos a escramblearlo y ahora ya no vamos a esperar a que llegue al cero sino que vamos a comenzar desde el momento en el que nosotros querramos o sea, en el momento que nosotros querramos vamos a comenzar entonces vamos a escramblearlo de nuevo si me equivoco si me equivoco entonces me da opciones para poder regresarlo si me equivoco de movida y queda entonces de igual manera va a quedar el scramble bien quieras o no quieras entonces ahora ya no vamos a esperar los 22 segundos sino que voy a empezar de acuerdo a como en el momento que yo quiera entonces yo quiero comenzar ahora y voy a comenzar y también comienza si entonces me parece que no hay una opción tampoco de acá va la cuenta de cuantos tiempos tenemos y acá esta la lista de tiempos me parece que no hay una opción para poder este eliminar el tiempo pero vamos a seguir hasta terminar el promedio de 5 a ver cuanto sale y si para ver todas las las estadísticas si vamos a darle de nuevo en scramble y vamos a hacerlo un poco más rápido si ya lo tenemos scrambleado inspeccionamos y comenzamos 1, 2, 3 y listo vamos por el cuarto soft algo rápido ahí lo tenemos y comenzamos hay que tener en cuenta también de que acá nos dan las estadísticas cuantas movidas hemos hecho 69 tenemos también los TPS los TPS quiere decir la velocidad en que lo hemos armado TPS es los movimientos por segundo bueno y también vemos la fluidez y las rotaciones que hemos hecho en realidad esto es muy completo son estadísticas muy completas que no te le da cualquier cronómetro así que por eso es que GAN también ha innovado en este sentido vamos a hacer la última 1, 2, 3 1, 2, 3 y vamos a ver 67 movidas además el promedio me parece que está a la derecha en la esquina superior derecha todos los promedios promedio de movidas 62 promedio de TPS 6.7 promedio de rotaciones 5 y promedio de fluidez en 74 si ya tenemos el promedio me parece de 5 si lo doy acá el promedio de 5 está en 9.46 segundos si acá también les da el promedio de 12 y promedio de 5 así que este es un cronómetro específicamente para cuberos bueno creo que eso es todo de aquí vamos a retroceder y vamos a ir por el Free Scramble para ver que tal es bueno como lo estoy escambriando manualmente ya que no me da un Scramble ahorita y cuando yo haya terminado comenzamos si lo estoy inspeccionando ahorita vamos a ver 1, 2, 3 ya saben que pueden cubriar sin Scramble y con Scramble bien vamos a ver la otra opción que es el Online Battle vamos a ver bueno acá yo no tengo amigos así que no creo que pueda competir con un amigo pero vamos a ir entonces al 1 vs 1 en batalla a esta opción de aquí aquí tenemos nos van a elegir aleatoriamente un contrincante en Standard Timing tienes que registrar un tiempo acá dice que el tiempo que tú hagas va a quedar recordado en la aplicación así que una vez que hayas hecho eso vas aquí y le das en 1 vs 1 Battle luego le das aquí y te va a encontrar un contrincante de acuerdo al tiempo que hayas hecho en ese tiempo recordado o de acuerdo a tu promedio yo en este caso solamente he hecho una armada así que me va a buscar un contrincante de acuerdo a la armada que yo hice vamos a darle en Match así que estamos esperando que me consiga un contrincante de acuerdo al primer tiempo que hice yo ya nos encontró un contrincante ok tengo 15 segundos de inspección 1, 2, 3 le gané vamos a buscar una última y vamos a ver si es que puedo conseguir una victoria más un último esperamos creo que en menos de 10 segundos te encuentras un el mismo me tocó con el mismo ya aquí tenemos el Scramble y vamos a ver está un poco difícil pero vamos a darle 1, 2, 3 en 7, 30 si bien esto es todo vamos a regresar y vamos a ver y vamos a ver que quiere decir Virtual Battle Enjoy Speak Cubing Using a Virtual Cube ah ya esto es para sin necesidad del cubo no? sino que con un cubo virtual si? no lo voy a dar ahora pero este ya saben que quiere decir para que ustedes compitan con un cubo virtual aquí tenemos las estadísticas del Online Battle tenemos 3 tipos de estadísticas Battle Count, Win Rate y 100 Game Average bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado el video y haya quedado un poco claro de cómo es que funciona este cubo les estaré dejando un par de videos por acá si les ha gustado el video dejen su like comentenlo compartan y nos vemos en el siguiente video